Buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al nuevo vídeo donde vamos a hacer ya las 5 pistas Así que vamos a empezar por la primera rápido, la primera está aquí, en la posada esta Voy a decir para más señas, ahí justo O sea, ahí bajamos por el ascensor, nos venimos a las puertas de la ciudad que son esas Y nos venimos a la posada Voy a ir cortando en cada una de las pistas para que sepáis más o menos Voy poniendo el lugar exacto Más misiones secundarias, esto que no acabe Otra misión de matar a 3, lo que sea Y bien, ahora aquí Leemos la mente a uno de estos Le decimos la segunda opción y se largan Y aquí está la primera pista La puerta está abierta, lo esperaba Aquí está la zona esta Abrimos esto para coger lo que tengan Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que alguien necesita... Cuando uno se rompe a otro Una muerte agonizante en la mano de un demonio de los demonios Y matamos a este Y va al 38, madre mía Lo que pasa es que a mí no me quita virao con ese guerrero ahí Con una defensa de la leche Mi arma envenena y causa daño de fuego ¡Listo! Aquí cogemos la lleve, tal vez no me da mucho Aquí tenemos colgante de Hawadwell Y aquí tenemos colgante de Hawadwell Y aquí tenemos colgante de Hawadwell Un día, lo agradeceré con el sangre de 10.000 mujeres. No olvides examinar lo que has encontrado aquí cerca. Estas claves son vitales. Una vez que vayamos teniendo las pistas, que esto se me va a olvidar, cuando intentamos salir del sitio donde tenemos las pistas, nos seremos teletransportados aquí. Y nos harán luchar contra varios objetivos en este tiempo. Con los bichos estos que tanto me gustaban a mi. Lo bueno es que ganamos mucha experiencia. Tengo que poner y aguantar todo ese tiempo. Si queremos ganar experiencia, los matamos. Si queremos y vemos que no podemos contra ellos, pues evadirlos. No todavía. No puedo. No puedo. Si, pues, ya está muerto. Nada. Buena trabajo. Los parásitos psicópatos. ¿Escuérame serpente? Tu fuerza. La próxima vez que escuches mi... Una de mis fuertes. ¿Y por qué? No es como si me traje una ley contra el rumbo. ¿Y por qué? No es como si me traje una ley contra el rumbo. Esto nos dirá. La misión es... Los... ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Dónde están? Para deciros los... Los asesinos de Ruiz Raninor. Laninor. Entonces tendremos que ir al establecimiento de Madame Eve. Que está justo aquí donde yo estoy. Madame Eve. Justo donde estamos. Aquí. Es esta posada. Nos metemos aquí. Esta es la segunda pista larga. Bastante larguilla. Aquí está Madame Eve. ¿Cómo es la gran investigación, Sugar? Qué nuisance. Pero quizás los puedes convencirlos cuando... Vuelve. Bien. Y nos venimos por aquí. Hay que recoger pistas en estas habitaciones. O sea, nos tendríamos que ir a la habitación 101, creo que era. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va, fía? Parece que no estoy llegando. Me lo siento, Dragon Knight. Pero no te permito... Me lo haría. Me lo haría. Me lo siento, Dragon Knight. Pero no te permito... Mi lord es un príncipe de príncipe. Y un embalma está en su camino. Pronto para mantener la vida. Y la verdad es que no te dejas. Pero aquí hay que entrar. No pasa nada. Nos ponemos a esta. Y aquí tenemos esas dos cosas. Y unos asesinatos ahí, mi tio. Venimos, cogemos el extraño trozo de carne ese. Ahí tenemos uno de los objetos para esta misión. Son tres objetos. Tenemos uno. Está todo aquí, es decir. Menos un objeto creo que está afuera. De aquí, para hablar con esto, tendríamos o bien que leerle la mente. Esa es. Voy buscando. Estas misiones no las tengo yo. O sea, sé más o menos por donde van. Lo que hay que hacer, más o menos. Pero no estoy seguro totalmente. Vale, que hable con ese. Voy a intentar darle la mente a esa por si fuera eso. No, 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 no. No, 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 no. Sí. He debo... ...dragón, por la vez. Lo que me pude a hacer. Yo he hecho algo debajo de esta puesta. Busque una. Tienes que hacerlo. Yo he debo. Es un desplegado, esto. Sabíamos que no debíamos ir. Te agradecerles, para que no hay peligros ni insultos. No hay peligros ni insultos. Ahch... Pues aquí no hay nada más. Esto no se puede abrir. Como lo he visto. Aquí no hay nada más. Ahí está, esos muertos Y no sé No hay escaleras para arriba Ahí está el segundo Bien, entonces vamos a por la otra pista Que yo sé dónde está, que está fuera Bien, una vez que salgamos Nos venimos aquí Para tardar menos, nos venimos directamente aquí Y ahora es lo que yo no sé Dónde es Ah, perfecto Bueno, era aquí, donde hay que ir es aquí Lo he acertado Y según me ha dicho la tía esta Tengo que hacer que sí siempre Bueno, negromante tal y cual Pues puede estar por aquí ¿Veis? Estos son los sitios que os dije en el video pasado Que vinieseis Porque vais a ganar nivel exagerado No os quitan nada Y vosotros mientras podáis Ir matándolos y ganar Una barbaridad de experiencia No, no lo puedo No, no lo puedo O sea, mismo ganó poca Comparad con la que yo gané Ganó poca Pero haceros una idea De que esto es nivel Cuando siempre hacen un juego nuevo En la expansión Es que ha exagerado Matar primero a los sanadores Siempre matar primero a los sanadores No, 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 no No menos No menos No menos Los gatos que me van soltando no los cojo, porque ya los cogerá después, que vuelva. No estoy seguro de que sea aquí lo de Nigromante, pero aprovecho para enseñaros como uno. Es que hago Forry, es que hago Forry matando, ya llevo más de media barra. Es que hago Forry viniendo aquí. Por aquí, por aquí no es por abajo. Cuatro mil, ya ves, otro nivel que voy a subir aquí. En nada hay menos. Si no está aquí el Nigromante, está en la posada que hay justo al lado. Es que no me acuerdo, yo sé que lo he visto. Que está metido como en una especie de cárcel. De prisión ahí. Dejamos encontrar una cura. Este poesón me mató. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya he subido a nivel, es facilisimo subir. No hay nada. No hay nada. No puedo. Y ya no me deja subir más de esto. Este es el lanzarme contra... Eso nada, eso nada, eso nada. Que subo, que subo. ¿Tallido mágico? Esto no me sirve a mi. Serían estos subirlos al tope, pero es que no me va a hacer falta ahora mismo. Activa, activa, ya no tengo más. Esto, esto si. Al ataque múltiple, que me va a servir. Porque en uno contra uno ese ataque hay... Buah, la leche. Pero aquí tampoco hay equipa. Coge, pero bueno. No. No. Como veis, no me hacen nada. Ah, vale, este cofre ya lo he cogido. No me hacen nada y yo me estoy forrando de experiencia. No me hacen nada. Ah, por aquí. Esto de que huyan, están aquí detrás de ellos encima con la animación esta de echarse para atrás, tío. ¿A la afuera? Sí, creo que era aquí, creo que era aquí. ¿A la afuera? ¿A la afuera? ¿A la afuera? ¿A la afuera? Bueno, no va a ser aquí. Tengo un cofre que no puedo abrir. No va a ser aquí. Pero bueno, no importa porque si os enseño, veis, es que esto es una maravilla aquí. Bajáis, hay dos o tres cuevas. Yo he estado en tres, he estado en tres. Nada más que os metáis y a luchar contra todo. No. ¿Tú qué? Nada. Ahora para acá. Volvemos arriba. Ya veis que he ganado un nivel y un cuarto. Tiendo en cuenta que ahora he venido con mucho más nivel del que yo me metí por primera vez. Esto venid vosotros, recién empezado en el juego, venid aquí abajo y subid dos niveles. Dos niveles. Nada más que matando bichillos estos ya habéis visto que aquí no quitan absolutamente nada. Esto lo abrimos aquí. Si no hay, pues es aquí. La misma posada. Aquí puede estar. Aquí donde estaba. ¿Qué? El Dr. Weck. Aquí podemos, como ya veis, crearnos el bichillo este. Ah, ese está bien así. Ah, el aroma dulce de formaldehyde. Oh, ¿qué es, mi amigo? No caso de verificado. Eso es lo que estás haciendo. No hay duda sobre eso. Miismo. ¡Listos! Y completamos la misión. Experiencia... Y un ojo más por un ojo más. ¡Hala! ¡Listo! Este no se que... ¡Este no se que...! ¡Este no se que...! ¡Ahora emisión! ¡Encontrar campeones que había que encontrar para que están discutiendo y tú te decantas por uno! Estas misiones, mira las tengo hechas. No las he puesto, pero son tonterías Vas por la ciudad y te las encuentras Discutes con ellos ¿Qué hacemos ahora? Volvemos, volvemos a lo de Madame West Allí acabamos ya todas las misiones Esto es lo único que hay que salirse Entonces para volver, ¿qué hacemos directamente? Vamos así Creo que es aquí Siempre me confundo ¿Qué sabe Willy? Hay que bajar más Es esta Madame Evie Ya, hablamos con ella No, también no Entonces ahora las otras dos misiones Una es que tiene que estar, una es esta No sé si había que hablar con alguien Cuerpo de follow Ah, claro La de lamentar cerdo Y si debajo de la cama Mira, y aquí tenemos esto La espada debajo de la cama Se la enseñamos a Madame West Hmm, es tú Es probablemente no es algo que he sabido ¡Harré, Bex! Vamos a ver La velocidad de rueda tal y cual La espada Hay que salir Al gran mercado A ver Esto se me pone loco Una vez que tengamos las espadas ¿Dónde hay que ir? Venimos por aquí Tenemos que ir arriba del todo Al gran mercado Y tiene que estar por aquí El tío este Listo Siempre, siempre La experiencia No volvemos ya a la casa de Madame Evie Sé que esto es pesado Pero hay que hacerlo Y ya está La semana Evie Que es aquella Y ahora supongo que es la La tercera cosa Que está aquí metida Que es donde no nos dejaban pasar Los dos tíos estos Nos dejarán pasar ahora Aquí hay Esta misión es obligada a hacerla Así que queremos seguir la historia principal Parece que no estoy en la casa Ya puedo ¿Veis? Mirad que entramos aquí Encontramos la tercera Polvo al polvo A ver si por aquí hay algo más interesante Pociones y demás Que me harán falta Seguro Este juego tiene De tan facilísimo Como hasta ahora A ponerse imposible Como me pasó la última vez Cuando hice el juego Cuando me pasé el juego normal Ya está Volvemos a salir Esto todas las misiones es igual No, 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 no Y tendríamos que venirnos A hablar con esa Que creo que está Bajando por aquí ¿Crees que Willy pueda invitar a un asesino? Tiene que estar por aquí. Vivienda acogedora, boutique de chanel, mira. Allá abajo la botana ahí. ¿Qué es esta? Casa de Taurus. Esta creo que es la boutique de chanel, bien. Hablamos con la susodicha. Bienvenido de vuelta a Cheschanel. Probablemente una de esas delicaturas. ¿Sabías que el efecto de la latera era irreversible, si tuvieras las esencias correctas? En realidad tengo algunas, siempre bienvenido. Ya está. Y ahora hay que volver y usar el polvo. O sea, sé que ahora otra vez... No sé si aquí habrá... Si hay. Aquí. Ahí está. Ah, pues mira, podía haber venido... Bah. O sea, que estamos al lado. No me digas que estamos al lado. Cancelar. Bueno, siempre se aprende algo. Yo creo que estaba más lejos la boutique y luego estaba abajo el toque. Venimos a Madame Evie. ¡Dragon Knight! ¡Gracias por Dios que estás aquí! ¡Es horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Lo vi, la criatura. Se volvió por los cuerpos y se mató a esos malditos. Debe estar aquí en algún lugar. Puede estar en cualquier lugar. Dioses, estoy tan miedo. ¿Qué hacemos? Una vez esto, volvemos a la habitación aquella. Encontramos el polvo y usamos el polvo que hemos cogido ahora. El anti no sé qué. Y ya está. La ponemos aquí. Y nos habrá dado un polvo la tía esta, que es esto. Antiduende. Y listo. Y Sans se acabó. No me olvidas, ¿verdad? Un héroe como tú. No puedes resucitarme de ese monstruo. No me olvidas de mi, ¿verdad? No me olvidas de que no me olvidas de mí. No me olvidas de mí, ¿verdad? No me olvidas de mí. Un héroe como tú. No puedes resucitarme de ese monstruo. Aunque debería estar aquí A esta zona ya no me la conozco yo Se han llevado los cuerpos de todo Y el inventario ya no tengo nada A ver lo que hice en la misión Que es lo suyo siempre A ver lo que hice Este es interrumpado. Adivinad lo que tenemos que hacer. Otro me va a morrer seguramente. Estamos a descubrir algo. Mantén tus ruedas alrededor de ti. Y tu arma detrás. Tienes que encontrar una cura. Esta cura me mata. ¿Quién lo está curando? ¿Qué? Me mata. Tienes que encontrar una cura. Esta cura me matando. Ah... Me matando. Tienes que encontrar una cura. Esta cura me mata. No es lo que tarda en matarlo. Sino lo que te hace en tardar. Con la animación esta. De cuando te da. Tu eres el que cubras. ¿No cabrón? No. Uh. Ya subí aquí a otro nivel. Música. así. Ahora pongo eso. Tendré que poner los dos. Tengo solo uno. Falta el segundo que mira que está por aquí. Venga, sí. No, 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 no. No, 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 no. Tontería. No, 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 no. No, no, no. Y el corte está hecho nada más. Se acabó. Otro para añadir a la colección. Tengo que servir la habilidad ganzúa a 8500 por lo menos. Me está faltando por todos los lados. Pero bueno, ya está. Tengo que encontrar una prueba. Este poison me mató. Aquí justo donde está. Ah, yo he sido poisonado. Ah, yo he sido poisonado. Vamos, salta. De aquí a donde vengo. Para acá. De aquí a donde he matado a estos. Que está un poquillo lioso, eh. Vale, aquí no, pero... Aquí, a ver si ya tengo el segundo. No, 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 no. Pero no, es que tal... Que fuerte es ese. Cuando se autoguarda. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vale, no puedo dañarlo. No puedo. Por ahí, no puedo de aquí. No puedo de aquí. No puedo de aquí. No puedo de aquí. Tu sacerdote guardia, ven pa'ca. Ah, que más. Un poco menos, quema. Quema, 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 venga. Yo creo que ya se lo queda el. Ah, he sido poisonado. Ack and Slash ha hecho lo que quieras. No hay quien reventa a Jake. Este amuleto de edad contiene señas en el... Tengo que tener algún objeto que reviente a este hombre. Este tomo pesado, escrito en un hermoso... como quieras. Este pachamiento contiene el... Ah, mira. Me están dando las misiones de la calabaza, el tomate del vídeo pasado. Y ya subí a nivel. Poderoso jugamos, voy. Estats, una en fuerza y la otra en vida. Y en habilidades, voy a subir. Esto, obviamente. Esto, nada. Primero, siempre guardar. Vaya, más tontería. Y después, tengo que tener algún objeto que le dañe. Tengo que tener algún objeto que le dañe. Tengo que tener algún objeto que le dañe. Tengo que encontrar una curva. Este pozo me está matando. No sé yo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh, tío! Que puja... Pero esto que... no sé. Oh, es que distruí la muerte. Yo te haré un espalda como un espalda. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué puchas? ¡Jajaja! 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 Bueno... ¡Esta puerta, tío! ¡Joder! Uno. O sea, que ya así puedo matarlo. No. Pues tiene que haber más. No hay que destruir. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estoy muerto! Vamos a encontrar una curva. Este muerto me está matando. Venga, sí, sí, ya me conozco la historia. Vamos. ¡Venga, paciencia! ¡Venga, paciencia! ¡Venga, paciencia! ¡Venga, paciencia! ¡Venga, paciencia! No. ¡No hay muchas cosas! ¡No! ¡Nunca! Ah, yo he sido poisonado. Debería encontrar una cura. Este poison me está matando. No, tiene que haber otro. Que ya lo se, que ya lo se. Que no hace falta que me lo diga. Yo he sido poisonado. No tiene por alrededor. Tiene que haber más. Esto va a coger las flores. Aquí no hay más. Aquí es el primero que he hecho. Yo he sido... Shining. El segundo, o sea, el tercer tiene que estar aquí obviamente. Ah, yo he sido poisonado. Eh, eh... Que... Ah, uh... El tercer tiene que estar aquí. ¿Por qué no le puedo hacer nada? ¿Cómo puedes matar lo que ya está ahí? ¿Qué típico? ¿Cómo puedes matar lo que ya está muy... típico? ¿Una placa azul? Ah, ya le he cerrado estos dos. ¿Por qué, daima? ¿Es el dragón? Yo estoy frio. Él está org. Dejame la glacia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el dragón? ¿Quieres que el dragón no le puso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta es en paz! ¡Es que te vomitas en paz! ¡Modos no te quitan vida! ¡Listo! Este anillo es el que me hace falta para seguir la historia principal. Hace un caos, y luego ha pasado una larga vida no matada en busca de poderes similares en catacombs encima de mi cabeza. Fue tu amigo confinado de cristal quien le envió a su propuesta. Una larga carrera en la oscuridad debajo de esta ciudad. Una larga carrera en la oscuridad de cristal. ¡Suscríbete al canal!